De cara al proceso electoral y con la desaparección de la alcaldesa de Cotija, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, aseguró sigue habiendo riesgos y reiteró que el principal interés de los partidos políticos debe ser la garantía del voto libre para los michoacanos. Lo que nos tiene que preocupar como partidos políticos es que los michoacanos ejerzan su derecho al voto. Ocampo Córdoba se unió a la exigencia del PAN para que la presidenta municipal regrese con vida a su municipio. Y de entrada pues solidarizarnos con la familia, con los amigos de la presidenta y sumarnos también pues a la exigencia del PAN, esa exigencia de que regrese la presidenta con vida, que esté bien de su salud, pues son los deseos de nosotros y la misma exigencia. Detalló que lo sucedido con Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, es un claro ejemplo de la falta de estrategia que vive el Estado y el país en cuanto a seguridad. Que hoy se ve muy clara la falta pues de una estrategia, no solo por una presidenta, eso nos le pasa pues a todos los michoacanos y a todos los mexicanos. El dirigente del Sol Azteca lamentó que los problemas de inseguridad no sean reconocidos y que a su vez sea deficiente la estrategia de seguridad a nivel estatal y nacional. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Notivideo.